De momento lo que vemos es que un grupo de hombres armados, recios, duros y algo toscos, pasa delante de un gran señor que permanece sentado en un trono dorado. Un personaje que es pura metáfora del mundo sobre el que reina. Esta bizancio de oro y piedras preciosas de exquisitas riquezas, de sofisticados perfumes y viandas dulcísimas, aromas de ambrosía y de civilización. Todo eso representa el personaje sentado sobre el trono. Se trata del mismísimo andrónico segundo paleólogo, poderoso y bien atabellado, que sin embargo saluda con respeto y hasta humildad a un hombre que avanza a caballo entre esos hombres rudos. Un personaje que también saluda al hombre entronizado, pero cuyo gesto no tiene nada de la extraña servidumbre que demuestra el emperador. Se adivina que se trata de un hombre de leyenda, uno de esos personajes protagonista de gestas y de hazañas. Un hombre altivo que pasea su orgullo por este pasaje de la historia. Presentémoslo ya. Es Roger de Flor. Roger de Flor, que definitivamente nos suena a gesta medieval, a epopeya de leyenda, a hermoso cuento legendario. Roger de Flor, entrando en Constantinopla. Pero ¿quién fue Roger de Flor? Sobre este personaje que saluda humildemente el emperador del imperio de Bizancio, Andrónico II, sabemos algunas cosas, pero casi todas están semiocultas en la bruma de la leyenda. Hay quien dice que nació en algún lugar de Cataluña, pero las fuentes más creíbles sitúan su nacimiento en la ciudad italiana de Brandisi en 1266 o 1267, aunque también se plantea un posible origen alemán por su padre. Y así hay crónicas en que se le llama Roger von Blum. Su padre era halconero mayor del rey Federico II de Sicilia, hijo de Pedro III el Grande de Aragón. Roger de Flor, el héroe de esta historia, se quedó pronto huérfano. Con solo un año perderá a su padre, el halconero real, y poco después a su madre. Siendo muy joven, se lanzará a la aventura, a la aventura de su siglo, el tránsito entre el siglo XIII y el XIV, un siglo de crueldad, de guerras, de epidemias, de leyendas. Un siglo en el que no podrá evitar aparecer en las gestas de los romances. Roger de Flor ingresa en la Orden del Temple. El joven se embarcará en las luchas de los templarios, en las aventuras de las cruzadas. El Mediterráneo, convulso de su época, reflejará la epopeya del joven navegante en un San Juan de Acre sitiado por los turcos. Roger de Flor, en esta última cruzada, protagoniza una misión casi suicida, donde el destino es la muerte o la gloria cantada por los poetas. Roger de Flor vence, vive y alcanza la gloria de los héroes muy pronto. Demasiado pronto. Ese será probablemente el sino de su vida, llegar demasiado pronto a la gloria. La respuesta a su vida de hazañas será casi siempre la envidia, la conspiración, la sospecha. Por el momento algo de envidia sí que asoma ya en la vida gloriosa del joven Roger de Flor. Pronto aparecen los problemas, las nubes oscuras que intentan empañar su leyenda. La leyenda de uno de los grandes vencedores del sitio de San Juan de Acre. Roger de Flor es acusado de haberse apropiado de buena parte de los tesoros de los sitiados cristianos, de no haber devuelto el dinero. No podrá hacer nada ante esas acusaciones. No sabemos si esto es una fake news de la antigüedad o fue cierto. Pero Roger de Flor sufrirá por esta historia. Su perfil de héroe intachable está ensombrecido. Durante largo tiempo vagará arrastrando esta leyenda envenenada. Hasta que un azar histórico lo salve. Fijémonos en otros personajes de este cuadro. Se trata de los hombres rudos y toscos que acompañan al apuesto Roger de Flor a caballo. ¿Quiénes son? El perfil de estos soldados contrasta con las exquisitas vestiduras de los personajes de la corte bizantina. El cuero y las pieles de su indumentaria desvelan su origen popular. Da miedo cruzarse con sus miradas, a pesar de que desfilan en un paseo de victoria. Les aguardan el vino y las flores que siguen al triunfo. Pero en su calzado, en sus puños y en su mirada crispada adivinamos aún el horror del campo de batalla. Como si aún quedara en las ropas el rastro de sangre de sus enemigos. Son los almogábares, un nombre cuya sola mención provocaba el pánico y el terror en su tiempo. Los almogábares eran soldados mercenarios conocidos por su arrojo en la batalla, por su fiereza y crueldad. Por su tosco aliño indumentario y por su grito de guerra. Un grito que suena como un terrible eco en las crónicas medievales de la época. Y que nos cuenta Ramón Muntaner en su famosa crónica. Muntaner, por cierto, un almogábar que participó en estas gestas medievales y que las narró para la posteridad. Los almogábares surgieron en la profundidad de los valles pirenaicos. Eran pastores que a causa de las guerras de Al-Andalus no podían bajar a los valles en invierno para que el ganado se alimentara. Por esta razón decidieron optar por otro modo de su existencia. Así comienza su historia de guerrilleros. Su leyenda de mercenarios al mejor postor. Hombres que en vez de pastorear, guerrean, saquean, expolian, roban y naturalmente matan. Los almogábares protagonizan las terribles gracias de su siglo. Eran hombres de frontera, temidos personajes de crueles leyendas. Estas aparecen en la guerra de Reconquista y también en las batallas de expansión de la corona de Aragón en el Mediterráneo. Los almogábares forman parte de ese episodio de Popoya que son las luchas por el control de Sicilia. Ellos protagonizarán el conflicto entre Carlos II de Nápoles, de la casa de Anjou, y Federico II, el hijo de Pedro III, el Grande de Aragón, en guerra por el trono de Sicilia o Trinacria. Recordemos que Trinacria era el nombre que aún tenía Sicilia a finales del siglo XIII hasta que a comienzos del Renacimiento cambió su nombre por el actual. En esas batallas donde participan los temibles almogábares, la corona de Aragón consiguió que los franceses asumieran su hegemonía sobre Córcega y Cerdeña. Roger de Flor fue contratado por Federico II, que es reconocido finalmente en el trono de Sicilia o Trinacria, una historia que se sella en el llamado Tratado de Caltabelota. Los almogábares serán reconocidos en esta victoria aragonesa, han entrado en la leyenda. Así los describe Bernard de Scolt en su crónica llamada Libro del rey Pedro de Aragón. Dice, Estas gentes que se llaman almogábares no viven más que para el oficio de las armas. No viven ni en las ciudades ni en las villas, sino en las montañas y los bosques, y guerrean todos los días contra los sarracenos, y penetran en tierra de sarracenos una jornada o dos, saqueando y tomando sarracenos cautivos, y de eso viven, y soportan condiciones de existencia muy duras que otros no podrían soportar. Que bien pasarán dos días sin comer, si es necesario comerán hierbas de los campos sin problema. Y los adalides que los guían conocen el país y los caminos, y no llevan más que una gonela o una camisa, sea verano o invierno, y en las piernas llevan unas calzas de cuero y en los pies unas abarcas de cuero, y traen buen cuchillo y buena correa y un eslabón en el cinto, y trae cada uno una buena lanza y dos dardos, así como una panetera de cuero a la espalda donde portan sus viandas, y son muy fuertes y muy rápidos para huir y para perseguir, y son catalanes y aragoneses y serranos. En este cuadro que cuelga de las paredes del Senado vemos que nuestro pintor ha seguido con precisión las descripciones históricas acerca de cómo iban vestidos estos soldados de conquista. Una gonela, calzas de cuero, un buen cuchillo en el cinto, una lanza y dos dardos, una panetera de cuero a la espalda. Hay que tener en cuenta que eran tropas de infantería, por lo que estaban hechos a la rudeza de los caminos, de la tierra, de las montañas. Combatían a pie. La panoplia de los almogábares se componía de lanzas cortas o azconas, que era una especie de chuzo afilado o un simple palo con un pincho de hierro. Penablos que lograban destrozar los escudos enemigos, el cuchillo largo que llamaban coltel, o bien un bracamarte, que era un arma parecida a un alfanje, y un pequeño escudo redondo. Pero vean el detalle del característico cubrecabeza, o capels de ret, y la cota de malla. Si pudiéramos ver el interior de sus zurrones, descubriríamos la piedra de pedernal, la piedra de fuego, que llevaban siempre consigo y con cuya yesca provocaban chispas con sus armas, creando auténticas escenas de terror ante sus enemigos. ¡Desperta, ferro! ¡Despierta, hierro! Mientras también sonaban los gristos de San Jorge y Aragón. ¿Quién no iba a temerlos en la batalla? Pero habíamos dejado a los almogábares y a Roger de Flor en Sicilia, junto al rey Federico II. Conquistado y afianzado ya el territorio con el tratado de Caltabelota, el monarca cambia su percepción de los héroes de batalla. Los que tanto le han ayudado son ahora personajes incómodos que provocan conflictos. Están constantemente de fiesta, beben en exceso, molestan a las mujeres y enturbian con su ruido la calma de una Sicilia en paz y serenidad. Federico II no sabe cómo deshacerse de sus héroes. Pero entonces llega un regalo del cielo, un azar histórico que le permite librarse de estos incómodos personajes. El emperador de Bizancio, Andrónico II, paleólogo, pide ayuda a cualquier poderoso de la cristiandad para liberarse del acoso del imperio turco que avanza desde Asia Menor. En aquella época, el imperio bizantino mantenía una posición muy frágil y son constantes sus recursos de defensa basados en tropas mercenarias de extranjeros, alanos, albaneses, armenios, búlgaros. Bizancio ya no era más que una leyenda del pasado. Federico II ve el cielo abierto. Es la oportunidad para regalarle al emperador de Bizancio sus tropas más valerosas. Así, Roger de Flor y los almogábares se encaminan a Constantinopla para escribir una nueva página dorada de la Europa cristiana. Una nueva gesta en el Mediterráneo medieval. Roger de Flor parte en la legendaria campaña bizantina con los almogábares que forman lo que la posteridad llamó la Gran Compañía Catalana. La expedición parte de Sicilia en 1302 con 36 naves, 1.500 jinetes entre caballeros y escuderos y 4.000 almogábares, además de 1.000 peones. Más tarde se unirían otros personajes importantes en esta historia. Fernan de Rocafort, que acudirá con dos galeras, 200 caballeros y 1.000 almogábares. Berenguer VI de Entenza, con 300 jinetes y 1.000 almogábares. Y Fernan Ximénez de Arenoso, con una galera y 80 almogábares. Respecto a Roger de Flor, veamos cómo lo describe el cronista griego Paquimérez a su llegada a Constantinopla, precisamente el momento que ilustra este cuadro. Estaba en la flor de la juventud, con un rostro salvaje y un ardor natural. Un rostro salvaje y un ardor natural. ¿Captó el pintor moreno carbonero esa descripción del héroe de nuestra historia? Entremos definitivamente en la batalla. Y lo haremos a través de la pluma del más brillante de los almogábares, Ramón Montaner. En su crónica de los almogábares cuenta que en la batalla de Monte Tauro se enfrentaron a un ejército de unos 40.000 turcos que se retiraron tras perder aproximadamente 18.000 hombres. Efectivamente, algo de Popeya tiene esta historia. En nuestro cuadro vemos cómo es recibido por el emperador Andrónico en el palacio de Bucoleón, que daba al puerto donde recibía a los personajes importantes y donde había un pedestal en el que luchaban un león y un toro en bronce. Es justo lo que apreciamos en el lienzo. Era esta una zona de palacios, como el de Blanquerna, preferido de la dinastía de los paleólogos. Y en ella se aprecian columnas, capiteles y linteles en oro y en los que se habían grabado las victorias del imperio bizantino. Ese imperio que, paradójicamente, había tenido que pedir ayuda a este ejército de mercenarios extranjeros. Este ejército que desfila ante el trono portátil de oro en el que espera el emperador Andrónico II y toda la corte de Constantinopla con el hermoso fondo de Santa Sofía y el hipódromo. Vemos que Roger de Flor va sobre su caballo, ataviado con las prendas simbólicas de megaduque de Bizancio, pues así son los honores que se le otorgarán incluso antes de la victoria. Lleva un alto gorro y un cetro en forma de bastón de oro. La sobrevesta es azul con cadenas de oro y su caballo también está adornado para la ceremonia con arneses bizantinos. Detrás apreciamos la bandera de San Jorge. Otro regalo preciado espera a Roger de Flor. El acuerdo para su boda con la joven María, la sobrina del emperador y, a su vez, hija del zar búlgaro, Iván Asén III. Muntaner describe la ruta guerrera a través de las ciudades de Nif, Magnesia, Tira, Éfeso y Ania, llegando incluso hasta las puertas de hierro en pleno corazón del Asia Menor. Aquí Muntaner se detiene en narrar algunos episodios oscuros que también marcaron la leyenda de los almogábares, pues parece que la marcha por aquellos parajes no fue ni serena ni pacífica, sino que viajaron a sangre y fuego, dejando un rastro de tierra quemada tras sus pasos. De ahí que en ciertos territorios del Antiguo Imperio aún den miedo pronunciar la palabra almogábar, los monstruos que habitaban las pesadillas de los campesinos. El emperador andrónico era consciente de esa realidad, pero sabía que la ayuda de los almogábares era su única oportunidad real de recuperar los territorios orientales del imperio. Así mantuvo silencio ante las atrocidades cometidas contra la población. Por fin, los almogábares llegan al campamento turco. El enemigo se ve sorprendido y sin capacidad de reaccionar. La furia de los almogábares puebla las crónicas con ese grito terrible «Desperta, Ferro». Todo es sangre y muerte. Los almogábares utilizan su arma más eficaz y temida, la lanza corta o azcona. La estrategia de guerra era herir de muerte a los caballos para que el jinete cayera de su montura y ya en el suelo asesinarlo sin piedad con el cuchillo largo llamado coltel. Entre el polvo de la batalla se veían las chispas de las piedras de fuego con las que los soldados frotaban sus armas. Todo un prodigio para crear auténtico pavor al enemigo. Los turcos, en efecto, son vencidos. Y lo harán también en otros territorios, de forma que se baten en retirada hasta los límites del imperio bizantino. Los turcos huyen dejando miles de cadáveres como ocurrió en la batalla del Monte Tauro, descrita por Muntaner de esta manera. Fue tal carnicería que era maravilla. El emperador Andrónico puede estar satisfecho. Se trata de la primera victoria cristiana del imperio en mucho tiempo, aunque en el fondo Andrónico sabe que es una victoria disfrazada de amenaza, porque el triunfo es en realidad de un ejército extranjero. Aún así, Roger de Flor y sus hombres son recibidos como caballeros de leyenda. Lo son, en efecto. Roger de Flor es nombrado César de Oriente y ese es el momento que representa el cuadro de Moreno Carbonero. Ahora entendemos el gesto de respeto y casi servidumbre que adivinábamos en el emperador, que sabe que la tranquilidad de su trono depende de un ejército de mercenarios extranjeros. También comprendemos el gesto de triunfo de Roger de Flor, que camina con elegancia sobre su caballo seguro en su camino a la posteridad. También la furia y el orgullo de los almogábares, que ya se saben invencibles y cuyas manos, indudablemente, huelen a sangre. En este lienzo que pinta Moreno Carbonero está narrado el triunfo, la gloria, la leyenda, la posteridad. Todo parece alegría, fiesta, celebración. El vino está esperando en las tinajas, las viandas cociéndose antes de llegar a la mesa. Pero hay algo inquietante. Esta corte bizantina ya no tiene el poder militar de antaño, pero, sin embargo, es capital de la conspiración, de la estrategia, de la intriga y del engaño. Hay un personaje que aún no ha aparecido en esta historia, pero que tendrá una importancia vital. Se trata del hijo de Andrónico II, Miguel IX, el coemperador. Porque así, entre padre e hijo, se divide el poder en esta extraña corte del confín de Europa. En el cuadro es el personaje que se sienta a la derecha del emperador. Miguel IX, el coemperador, no recibió la noticia de la victoria de Roger de Flor de la misma forma que su padre. No lo celebró con vino y fiesta, sino todo lo contrario. Porque él había intentado antes vencer a los turcos al mando de un ejército de apariencia mayor que el de los almogábares. Y, sin embargo, resultó derrotado. ¡Qué amargo fracaso! ¡Qué turbio el regreso a la corte y descubrir que el extranjero, con sus huestes de hombres salvajes e incivilizados, de pastores convertidos en soldados, ha conseguido vencer al enemigo turco! Este amargo sabor de derrota es lo que precipitará los acontecimientos porque ya ha comenzado el fin de la leyenda de Roger de Flor. La conspiración se ha iniciado. Roger de Flor y los almogábares serán brevemente felices. Beberán, brindarán, comerán y cantarán la victoria. Pero apenas quedan unos días de gloria. Poco a poco, el emperador será consciente de que estos hombres embravecidos por la victoria representan una amenaza. Por el momento, los turcos, aterrados por las incursiones de los almogábares, se han retirado hasta puntos lejanos del imperio. Al menos de momento. Ya volverán. Pero por ahora hay tranquilidad en el reino. Así que es hora de que los extranjeros se retiren de esta corte. Pero ¿cómo? La estrategia fraguada consistirá en hacerles creer que el imperio necesita ahora que vayan al norte para repeler el ataque de los búlgaros. Los almogábares, que gastan pronto la soldada de la victoria, ven en la nueva misión bélica una oportunidad para llenar de nuevo las alforjas. Pero antes hay preparada una sorpresa ideada por el co-emperador Miguel IX, que invita a Roger de Flor y a sus principales hombres a una cena de homenaje en Adrianópolis, la actual ciudad turca de Edirne. Roger de Flor y los suyos no sospechan nada. Están mareados por tanta gloria. Muntaner advierte de la noble ingenuidad de Roger de Flor en su celebrada crónica. Dice así, la gran lealtad que había en su corazón y por el fin amor que con recta razón sentía por el emperador y su hijo y figurábase que tal como estaba lleno de lealtad, también debían ser el emperador y sus hijos y era todo lo contrario, como se fue demostrando. Era el 23 de marzo de 1305. Camino de Adrianópolis, Roger de Flor verá el cielo lleno de halcones que sobrevuelan en círculos sobre su cabeza. Recordará con nostalgia a su padre. Pero no advierte que quizás ese vuelo extraño es algo más. Un anuncio, un presagio, la advertencia del destino en los cielos de Bizancio. En Adrianópolis se recibe con festejos a los héroes y al nuevo César. Imaginemos el banquete. Carnes especiadas, recadas con malvasía y servidas sobre vajillas de plata. Hojaldres y almíbares con crema agria tan popular en la corte bizantina. Y por supuesto, vino y más vino. Al final de la cena, el vino había hecho su efecto y los hombres reían flotando en un sopor feliz. Fue entonces cuando los guardias alanos que estaban al servicio de la corte bizantina, degollaron a Roger de Flor y a sus hombres. Roger de Flor moría traicionado después de haber convertido a unos hombres desheredados, a pastores sin nombre ni gloria, en el temido ejército del Mediterráneo. Un hombre que gestó una leyenda, pues gracias a él, la corona de Aragón, consiguió extender sus dominios hasta lugares insospechados. Veamos cómo concluye esta historia. Muerto Roger de Flor, sus hombres no se rendirán. Los almogábares, al conocer la noticia, saldrán del campamento de Galípoli, donde estaban esperando. Es entonces cuando tienen lugar los episodios terribles de la venganza, lo que la historia llamó la venganza catalana. Pues los almogábares arrasan con todo lo que encuentran delante en Tracia y Macedonia. Y según las crónicas, no evitarán que sus víctimas sean incluso mujeres o niños. Muntaner justificará las atrocidades. Dice, fue hecha tan gran venganza, pues valía más morir con honor que vivir en deshonra. La compañía catalana continuará con su baño de sangre y se pondrá al servicio de los varones que se encontraban en territorios griegos desde los tiempos de las cruzadas. Pero los varones también los traicionarán. Así que la leyenda de la venganza catalana continuará. Los almogábares se apropiarán de sus castillos y fundarán los ducados de Atenas y Neopatria. Así, durante casi un siglo, este trozo de Grecia será parte de la corona de Aragón. Roger de Flor inspiró incluso al gran Joanot Martorell para su personaje de tirante en blanco. Fue tirante vencedor de los turcos tras la llamada del emperador de Oriente, luego nombrado César del Imperio Bizantino y se casó con la hija de un emperador que en la ficción de Martorell sería la bella carmesina. Igual que ocurrió con nuestro personaje. Tanta fue la epopeya de Roger de Flor que su gesta impregna las hazañas del caballero tirante en blanco. Que así llega hasta nuestro siglo de oro como libro ejemplar. Y muchas veces lo habrá de citar Don Quijote como ilustre muestra de la flor innata de la caballería andante. Pues así fue la vida de nuestro mítico Roger de Flor y sus valerosos y salvajes almogávares. Los hombres que salvaron a la cristiandad de la invasión turca y que lograron extender los dominios de la corona de Aragón hasta los confines del Mediterráneo. Era difícil que estos mercenarios y saqueadores encajaran como héroes. No dejaron monumentos sin una leyenda no del todo luminosa. Rastreando los refraneros populares se adivina algo de esta huella de los almogávares en sus territorios de conquista. Algunas viejas de Bulgaria desean así lo peor a su enemigo. Ojalá te alcance un catalán. En zonas de Albania la expresión catalán es sinónimo de vampiro o de monstruo. La expresión de una maldición en la tracia era que te alcance la venganza de los catalanes. Y en regiones del Peloponeso a una mujer grosera e irascible se le solía decir parece una catalana. La pintura nos ha servido para detenernos y recrearnos en este instante de la historia y la literatura nos ha permitido imaginar qué pensaban aquellos hombres, aquellos bárbaros que salvaron el exquisito y civilizado imperio bizantino de la amenaza de los turcos. Al menos por un siglo hasta que en 1453 caiga definitivamente Constantinopla cuando ya no haya esperanza ni los bárbaros almogábares puedan salvar algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!